Teniendo en cuenta las recientes quejas recibidas por exmandatarios locales de distintas regiones del país acerca del retiro de sus esquemas de seguridad, el defensor del pueblo Carlos Camargo hizo un llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección para que se mantengan las medidas implementadas, ya que el objetivo principal es proteger los derechos a la vida e integridad de quienes vienen siendo intimidados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Al dejarlos sin protección, el Estado vulnera su obligación de garantía de los derechos humanos que hace parte de las convenciones internacionales en la materia y está consagrado en la constitución política. De ninguna manera, las formas y los procedimientos pueden privilegiarse sobre la necesaria protección de la vida de quienes claramente han trabajado en el servicio público exponiendo su vida en defensa de los valores democráticos. Instamos a que sean llevados a cabo con detalle los procesos de revaluación de riesgo e implementación de medidas de protección para ex servidores públicos territoriales y nacionales, pues nos manifestaron su preocupación por el retiro de sus esquemas de seguridad. Nos argumentaron en razón a las acciones que realizaron durante sus periodos de gobierno, que hoy su vida e integridad corren peligro. Igualmente, el defensor instó al organismo de protección estatal a no dejar a un lado los documentos de carácter preventivo y de advertencia emitidos por su sistema de alertas tempranas. De igual manera, como Institución Nacional de Derechos Humanos, en calidad de miembro permanente ha solicitado a sus integrantes a elevar la valoración del nivel de riesgo de algunas de las personas amenazadas a extraordinario e incluso, en algunos casos, a extremo.